¡Hola! Tenemos buenas noticias para todas las familias nicaragüenses. Como siempre, así es. Queremos nosotros recomendarles este producto que usted va a ver en su pantalla. Oíme, deja la ropa suave, quita las manchas difíciles y sobre todo, Sara, que es una fragancia duradera, que eso nos encanta. Me encanta. Mira, hoy te voy a hablar de dos productos que en realidad a mí me llamaron mucho la atención. Y mira, SWIFT por acá es recomendado, además de que es certificado contra el COVID, el HN1 también, y es 99.9% antibacterial. Así que me encanta, pero me gusta esto. Yo ayer me volvía loca. Terzo me gusta, ¿sabes por qué? Porque neutraliza los olores. Y más en esta temporada que nosotros estamos sacando, metiendo ropa, venimos a hacer un olorcito. Sí, que no, que tenemos que volver a lavar, volver a gastar energía y todo. Así que les recomendamos este producto. Así es, este producto que neutraliza los olores de humedad, el suavizante Terzo, recomendado para todos nosotros en casa. Algo también que me gusta mucho, Sara Raquel, es que es un producto de alta calidad, siempre lo menciono, y con unos precios sumamente competitivos en el mercado. Y lo que me encanta es que podemos encontrar una gran variedad para toda la familia. Así que ya saben, detergente en líquido pueden encontrar y también en suavizante para toda la familia. Ya están viendo las diferentes presentaciones que nosotros tenemos. Y por supuesto, la buena noticia es que se acerca nuestra unidad móvil a las diferentes paradas de buses y barrios de nuestra capital. Así que cuando usted nos mire, deténganos, porque nosotros andamos premios para todas las familias. Me encanta. Esto va a ser a partir de mañana, acérquense a nuestra unidad móvil, manejando esta unidad móvil va a estar cejas lindas, las cejas más lindas de Canal 11, que se llama Donald. Ahí lo van a ver a él, salúdenlo, abrácenlo y díganle, Donald, queremos premios. Y Donald le va a decir, por supuesto que sí. Con la gran alegría que él lo caracteriza sobre todas las cosas. Desde la mañana hasta la noche trabajando y siempre con la sonrisa, igual a un Néstor Castro. ¿Lo viste ayer bailando a un Néstor Castro? Ah, estaba en una sola, Néstor. Bueno, y alegrísimo, me encanta. Ellos se disfrutaron igual que nosotros y ustedes pendientes, pendientes de nuestra caminata. Y por supuesto, pendientes a Revista al Día de la Programación de Canal 11, porque pronto le vamos a decir dónde va a ser ese lugar donde usted nos va a encontrar con toda la familia de Terzo Suite también. Así es, nosotros con esto, Sarita, vamos a continuar con mucho más.